Una nueva misión de observación de la Tierra se lanza al espacio, reubicando una nave espacial para hacer espacio en la estación. Y algunas valiosas investigaciones científicas de la Estación Espacial regresan a la Tierra. Hay algunas de las historias para contarles sobre lo que ocurrió recientemente en la NASA. El 27 de septiembre, nuestro satélite Landsat 9 se lanzó desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Esta misión conjunta con el Servicio Geológico de Estados Unidos capturará imágenes de la Tierra desde el espacio que se agregarán a los casi 50 años de datos de Landsat disponibles gratuitamente que los investigadores y funcionarios utilizan para monitorear la salud de la Tierra y administrar los recursos esenciales. Obtén más información en nasa.gov barra Landsat 9. El 28 de septiembre, a bordo de la Estación Espacial Internacional, tres miembros de la tripulación, incluido nuestro Mark van de Heey, trasladaron su nave espacial Soyuz desde el módulo RASVET de la estación al nuevo módulo de laboratorio multiusos Nauka. Es la primera vez que una nave espacial se acopla a Nauka. Esta reubicación a su vez libera a RASVET para la llegada de otra nave espacial Soyuz el 5 de octubre. Una nave espacial de reabastecimiento de carga Dragon de SpaceX salió de la estación espacial hacia la Tierra el 30 de septiembre, llevando más de 2 toneladas de suministros y valiosos experimentos científicos. Los experimentos incluyen, entre otros, investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, lo que podría ayudar a tratar la atrofia muscular en personas mayores en la Tierra. Esta fue la vigésimo tercera misión de servicios de reabastecimiento comercial de SpaceX para la NASA. El 30 de septiembre, los ingenieros de nuestro Centro Espacial Stenis realizaron una prueba de fuego caliente de un motor RS-25 en el banco de pruebas A1. Esta fue la séptima y última prueba planificada de la serie de pruebas actuales para respaldar el desarrollo y la producción del motor de nuestro cohete Sistema de Lanzamiento Espacial. 4 RS-25 ayudarán a impulsar el Sistema de Lanzamiento Espacial en futuras misiones a la Luna, incluida Artemis I, programadas para finales de este año. Para obtener más información, visita nasa.com.sls. Durante las próximas semanas, estaremos mayormente incomunicados con nuestra flota de naves espaciales en Marte y sus alrededores. Este cortocircuito comunicacional ocurre aproximadamente cada dos años durante la conjunción solar de Marte, cuando la Tierra y Marte están en lados opuestos del Sol y no pueden verse entre sí. Durante este periodo, es arriesgado enviar comandos radiales a naves espaciales porque la actividad solar puede interrumpir esos comandos y causar un comportamiento inesperado. Utilizando datos de nuestro telescopio espacial Hubble, los investigadores han determinado que se están acelerando las velocidades del viento justo dentro del límite de la Gran Mancha Roja de Júpiter. Su investigación muestra que la velocidad promedio del viento en esta región de la tormenta aumentó hasta en un 8% entre 2009 y 2020. La tormenta masiva gira en sentido opuesto a las agujas del reloj a más de 640 km por hora y el vórtice es más grande que la Tierra misma. La NASA ha transferido los hallazgos de su proyecto de demostración de tecnología del espacio aéreo 2 a la Administración Federal de Aviación para su implementación en todo el país. En los últimos seis años, el proyecto demostró este conjunto de herramientas de operaciones aeroportuarias en varios aeropuertos de los Estados Unidos para ahorrar combustible, reducir las emisiones de carbono y aumentar el intercambio de información entre la Administración Federal de Aviación y la industria. Obtén más información en nasa.gov barra aeronautics. El 30 de septiembre, nuestro Centro de Investigación de Vuelo Armstrong celebró su 75º Año de Innovación, Hitos y Descubrimientos. En su historia temprana, el centro ayudó a lograr el primer vuelo supersónico. Hoy en día, Armstrong continúa su innovadora investigación aeronáutica, así como su trabajo en el transporte espacial y en muchas misiones científicas en la Tierra y el espacio. Echa un vistazo a go.nasa.gov barra armstrong75 para obtener más información sobre el 75º Aniversario de Armstrong. Esto es lo que ocurrió recientemente en la NASA. Para obtener más información sobre estas y otras historias,